...para técnico. Este muchacho, el único horror que tuvo fue con Santos en el partido de vuelta ante Atirias. Acuérdate, chaval, que no tuvo una sola llegada. Santos en la liguilla. Lo corren, lo corren porque supuestamente no encajaba en los planes futuros de la institución, también a Caixinha, y ha sido un desastre. Pero llegó a Pachuca y el equipo juega por nota. Yo pensé que este muchacho se iba a ir a dirigir a Uruguay. Yo creo que toman una buena decisión con Alonso, pero mucha responsabilidad y mucho mérito de este Pachuca tiene que ver con lo que se hace desde el trabajo del cuerpo técnico. Y lo de enfrente, pues no sé si sea cierto o no. Yo creo que hay una parte de cierto cuando te pesan los escenarios de visitante. Tigres, cuando tiene que afectar a Pachuca, siempre se le ha complicado. Es un Tigres de repente como voluble, cuando lo ves en el volcán, juega por nota. Sigue chateando, cabrón. Aquí yo sigo hablando. Ya me cachó el profe. Yo también te quería decir algo. Tigres sí ha estado jugando muy bien. O sea, es normal que pierde. Llevaba ocho partidos sin perder. No, no es normal. Las derrotas no son normales. Las derrotas no son normales, güey. Bueno, a veces sí. No, no, no. No se puede ganar todo. Llevaba ocho partidos sin perder. Ah, sí. Y pásale el chiquito a Juan Pablo para que me escuches. Y, 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 y... Y ahora... Ya, ya me lo pasó. Ahí está. Ahí para... Sí, no. ¿Qué dices? Pedí que le pasaras al chiquito para que me pongas atención porque estás distraída, güera. Beto, no estoy distraída. Estoy poniéndote atención, pero estoy enojada con lo que dices porque creo que no puede ser tan duro con Tigres. Cuando Tigres llevaba jugando muy bien. Beto nunca es duro. O sea, sí, en este momento pierde la racha de nueve partidos sin perder. Imagínate eso. Mira, hay, hay, hay frases que, que de repente no aplican y que se escuchan mucho en los medios, ¿no? Cuando dicen, hay derrotas que llegan a tiempo. Las derrotas nunca llegan en buen momento. O sea, por algo perdiste, algo dejaste de hacer y eso lo aprovecha el rival. O sea, yo lo que tienes... No va a ganar hasta las 17 fechas, güey. No puede ganar las 17 fechas. ¿Por qué? ¿Por qué no, güey? Además, Tigres está a dos puntos del superlíder, que es Pachuca. No, Tigres. Tigres va para campeón. Claro que puede ser campeón. Tigres va para campeón. Así como puede ser campeón en el pinche doceavo lugar que entra desde el dieciochoavo. Pues yo veo mejor a Pachuca, ¿eh? La neta, creo que Pachuca va a ser campeón. Pachuca es muy dinámico. Pachuca es muy dinámico. Tiene mucha velocidad. Hombre, Tigres va bien, hombre. Es superlíder. Tigres se va a meter. A ver, ahora yo te tengo una pregunta, Tíbeto. Esta pregunta es de futbolista. ¿Ok? Ah, fuiste futbolista, ¿no? Uy, hace años que... Por eso es para Beto. O sea, sí te pesa... Oye, se está enfriando el bistec. ¿Sí te pesa ser visitante? No, es que trae bistec ahí. Sí, sí. Hay veces en que sí pesa, ¿no? El escenario, el tipo de cancha, el tipo de pasto, el clima, la altitud. Sí, por supuesto que pesa, ¿no? Y ahí es en donde ves a los equipos que son importantes, que se adaptan a cualquier circunstancia. Yo creo que Tigres por momentos peca de exceso de confianza. Yo veo un Tigres muy confiado. Un Tigres que juega bien y que seguramente estará en la liguilla. Tiene con qué confiarse, por Dios. Y se va a meter a la liguilla, ¿no? Pero hay detalles... Es que no digas se va a meter a la liguilla, Beto. Está en la liguilla. Está en la liguilla en este momento y sin repechaje y sin nada. Está asegurado y no tiene que hacer nada más que seguir jugando como está jugando. Bueno, se va a pelear el título, eso sin duda. Pero Pachuca también va a estar muy bravo. Muy, pero muy bravo. Ay, yo no digo que no. Sí, bueno, ayer le ganó. De entrada ayer le ganó. Yo no digo que no. Y Pachuca tiene con qué y lo está demostrando, ¿no? Oye, este chavo Víctor Guzmán, que digo, no es ninguna novedad Víctor Guzmán, pero bueno, anda bien, ¿no? Sí, juega bien. Jugadores de aquí al Mundial, pues muchos se la van a rifar para ver si Tata les echa un ojo, ¿no? De acuerdo. No sabemos que Tata ya tiene a sus consentidos. Pero sí, 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 Aldama ha hecho trabajo excepcional. Almada. Aldama. Ah, Aldama es el de las pistolas, ¿no, Tocayo? Aldama es el de él. Ese güey era niño héroe, ¿no? Aldama es un municipio en Tamatí. Juan Escutia, Aldama, Basolo, ¿no? ¿Quién es el que se tiró del, bueno, dicen que se tiró con la bandera? Juan Escutia, ¿no? El de hasta atrás, ¿no? El de más choro. El de hasta atrás, que es el que Juan Pablo recuerda más, ¿no? Es que dijo... Ay, vaya. Vaya, después de seis meses me alburea. ¡Qué mata! Es que dijo que iba a caer con la bandera. ¿Por qué crees que está... Pero un sartada. Oye... Ay, calme. Belchomas graba sus propios audios, güey. Bueno, oye, Beto, lo del Atlas, que le gana el Monterrey. La flujera, Blas, que graba sus audios. ¿Cómo lo viste? Pues, es parte del fútbol mexicano, ¿no? Cualquiera le gana a cualquiera. Bueno, es el campeón del Atlas, güey. Sí, ¿no? Y a mí Atlas, a pesar de que pierde con Cruz Azul en el Azteca, me ha gustado mucho. Porque se ve un equipo sólido, un equipo con personalidad, un equipo maduro. Y juega bien el fútbol. O sea, juega bien de local, juega bien de visitante. Y, bueno, lo de Rayados también, también para que entendamos que por más que sea el Rey Nidas y por más que sea Mago Bucetich, también es vulnerable, ¿no? Atlas también va a estar metido entre los ocho, igual que Rayados. Bueno, imaginaríamos que el actual campeón estuviera metido dentro de los ocho, ¿no? No, tendría que estar metido en los cuatro primeros. Pero, bueno, a ver si le alcanza. Porque también, ya dijimos, los Pachuca y Tigres. Entonces, esto pasa mucho en el fútbol mexicano, ¿no? Lo importante es que Atlas sigue jugando bien al fútbol. Sigue madurando y va a estar bien. Antes de que cambiemos de equipo, ¿no? Porque yo quiero seguir hablando de mis Tigres, ¿no? No, ya hablamos. Me vale madre, este es mi programa. No, no es tu programa, ya hablamos. Es más, hoy hablamos de lo que quieran los tiempiños. Señor productor, ¿puede quitarle el micrófono a Juan Pablo? No, no me puede quitar nada. Mira cómo sigo hablando. Gracias. Gracias. Oigan, lo que pasa es que yo quería hablar. Muchos decían. No, no soy tu papá. Decían Sebastián Córdoba en el América. Le quedó grande el 10, pero en Tigres lo va a hacer muy bien. El Piojo lo quería de titular, intentó hacerlo de titular y después no. ¿Alguien ha visto a Sebastián Córdoba? Porque la verdad es que no es titular en Tigres, ¿eh? Igual en algún antro de ahí. Es que se va a un equipo en donde es imposible jugar. Pero el Piojo intentó, al principio de la temporada, intentó meterlo de titular y la verdad es que a mí no me gustaba cómo jugaba Sebastián Córdoba. Y prefirió, yo pensando en que era favorito del Piojo, dije, siempre lo va a dejar de titular. Y no, lo dejó uno o dos partidos, dos partidos por ahí. Ya deje de echar su desmadrito, lo saco de la cabina. Y ya no funcionó Sebastián Córdoba. Ha jugado solamente 290 minutos de 1080 posibles en el torneo sin gol. O sea, imagínate el Sebastián Córdoba, el 10 de la América. No, 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 lo de Córdoba, con tanta calidad, es de esos artistas, que va a terminar jugando en el Necaxa o en uno de esos. Es muy triste, ¿no? Pero es una realidad. Tiene mucha calidad, pero no alcanza a madurar y se fue un equipo en donde es imposible jugar. ¿Dónde le ves la calidad? No, le quedó grande el América, le está quedando grande Tigres. ¿En dónde le ves la calidad? Dime qué mexicano ha sido titular en los últimos tres años. Quizá aquí no. Toma. Hugo González también fue titular y también estuvo en la selección, ¿no? Aquí no. ¿Hugo González? Bueno, dueñas así. Hugo Ayala. Ah, sí. ¿Qué digas? Hugo Ayala, se me fue Hugo Ayala. Bueno, se me fue, pero pasan pocos, ¿no? No, pero no importa, pero sí hay. Jesús Angulo llegó de refuerzo y ha sido titular. Y además te digo algo, el viejo le dio la oportunidad a hacer Córdoba. Los únicos que como mexicanos salieron de Tigres fueron dueñas, dueñas, bueno, Pulido. Y este chavito, el que corría más rápido que Gareth Bale, que no servía para nada. Ah, Jürgen Damm. No, pero Jürgen salió de Pachuca. Incluso salió de Teco. Pero tú me dijiste quién fue titular, mexicano titular, y te los estoy nombrando. Sí, bueno, pero por ejemplo...